Óleo transmutado en vidrio, una especie de prestidigitación artística que redondó en esta muestra personal nombrada homenaje. Todo a través del ingenio creador del vitralista camaboyano David Sánchez Prieto, quien aprovecha ahora el espacio galerístico de la Fundación Caguayo en la capital agramontina para presentar ante el público local estas 10 sorprendentes obras que se inclinan ante la figura de Oswaldo Guayasamil. Esta exposición fue prevista para homenajear el 92 cumpleaños de Guayasamil en el 2011 en la propia casa situada en la ciudad de La Habana. De ahí se presentó en otros sitios como la Casa del Alba, como el Museo de Beasarte y luego acompañó a la delegación cubana al 18 Festival de la Juventud y los Estudiantes. Era por tanto la exhibición de las piezas en Camagüey al decir del autor una deuda que tenía con sus coterráneos, una deuda que se salda hoy con el respaldo de la Casa Guayasamil y de la Fundación Caguayo. La muestra revela el acierto con que David trabaja la técnica del vidrio emplomado, incorporándole incluso a sus creaciones determinadas zonas a relieve. Pero no solo eso, pone de manifiesto también su lucidez para que estas apropiaciones de algunos de los más emblemáticos cuadros del afamado pintor ecuatoriano rebasen el límite del simple trasfasado al vitral. Yo admiro mucho la figura de Oswaldo Guayasamil, es un excelente pintor y su forma de pintar con espátula delimita muy bien las zonas, colores, claros, oscuros. Y entonces yo vi algo que me pareció adecuado para incorporarlo en los vitrales, o sea, intentar hacer una apropiación de la obra en vitrales. El resultado de la tentativa puede constatarse ahora en la Galería Caguayo de la ciudad de Camagüey, por intermedio de este singular homenaje que transmuta los óleos en vidrios translúcidos y opalescentes. Este fue un reporte de Orestes de Casanova, Televisión Camagüey.